Hola corazones, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal. Mi nombre es Connie, como siempre es un placer grande saludarles. Gracias a Dios por un nuevo chance, a mi amor y a usted por supuesto por darle play a este video. El día de hoy, mis corazones, voy a estarles compartiendo ideas para decorar el comedor en cualquier temporada del año. Así es que estas ideas le van a servir donde quiera que usted se encuentre, espero que les guste. Voy a estarle mostrando más que todo en el centro, la decoración para el centro del comedor. Y ya por último, voy a estar colocando los platos porque esa va a ser la decoración definitiva que voy a estar dejando en mi hogar por ahora. Aprovecho para mostrarles mi comedor, mi nueva silla, ya que no había tenido la oportunidad. Pero si usted me sigue por el canal de vlogs, usted ya se enteró de todo este chisme y si no, pues está desayunando, como dijera mi esposo. Voy a mostrarles cómo es que está mi comedor ahora completo con las nuevas sillas y después de eso vamos a empezar. Y aquí les presento formalmente cómo es que luce nuestro comedor, corazones. Las sillas, si les interesa, son de Wayfair. Las tienen en otros colores disponibles también. Traen estos agarraderos que al igual que las patas son en acero inoxidable. Elegimos el color oro para que combinara con la mesa, pero también las tienen en color plata, pero yo no soy muy amante del color plata. Nos gusta muchísimo cómo se ve nuestro comedor. Estuvimos colocando ese cuadro en el lugar que estaba un espejo y coloqué esa planta en la esquina, aunque no le he puesto macetero, pero quería ver si se miraba bien. ¿Qué les pareció nuestro nuevo comedor? ¿Verdad que es una belleza? A nosotros nos encanta. Me gustan las sillas que tienen este agarradero así para alarlas y no es necesario que esté agarrando la silla por aquí. Nos encanta más que todo para los niños porque a veces comen y tienen las manitos sucias. Y si se llegara a ensuciar, porque siempre los accidentes pasan, pues en estas sillas la tela es muy fácil de estarla limpiando. Nosotros ya tenemos la maquinita porque tenemos varios muebles así del mismo, misma tela y mismo color. Bueno, vamos a empezar. Para la primera idea de mi comedor voy a estar usando este camino de mesa y también en las otras ideas que voy a hacer voy a estarlo usando. Este caminito de mesa viene de Home Goods. Miren, lo voy a estar colocando aquí en el centro. Voy a estar usando este jarrón aquí. Esta es una base de metal y tiene esto que es así en cristal. Tengo estas hermosas espigas que me las chulean mucho y lamentablemente no he podido encontrar más, pero estas las compré en Rose, chicas. Muy económicas en Rose y no he vuelto a encontrar así de esa calidad que son como muchas flores en una espiga y tienen esa caída como natural. Ya les doblé un poco. Así quedaría el primer centro de mesa para mi comedor. Se los voy a mostrar más detalladamente. ¡Suscríbete al canal! Para esta idea estaré usando estos hermosos jarrones que vienen de Sea Gallery. Los compré hace un rato ya y puedes comprarlos por separado, uno y uno, pero a mí me gustan los dos. Estas hermosas espigas las puedes conseguir en Hobby Lobby. Aprovecha cuando tienen el 50% porque te ahorras un poquito más. Normalmente estas espigas tienen un precio de $14.99. Estoy colocando una en el jarrón que es a lo ancho y dos voy a colocar en este que es a lo alto o a lo largo. Miren, quedan muy, muy bonitas estas espigas. Y así es como quedaría esta otra idea. Miren, quedan muy, muy bonitas estas espigas. Estoy muy encantada de estas flores naturales que me compró mi esposo y quiero usarlo para darles una idea a ustedes. Estas son flores naturales, pues ven, las tengo en ese jarrón que viene de Hongwood. Voy a estar colocando este camino de mesa en color rosa que tengo ratitos con él. Lo pueden conseguir en Amazon en el enlace, compra la decoración de mi hogar. Ya una vez que lo tengo más o menos estirado, voy a estar colocando el ramo de flores naturales en el centro y estos dos candelabros a los extremos. Aquí estos candelabros vienen de Macy's. Así acomodo un poquito más como estirando más el caminito de mesa para darle más forma. Y una vez que ya estoy convencida de cómo quedan las cosas ordenadas, voy a estar colocando estas dos velas en color blanco aquí sobre los candelabros. Vamos a encenderlas y me parece una idea muy bonita y romántica. ¿Qué les parece? Para esta idea voy a estar usando esta bandeja que es de marble con orilla en metal dorado. Y voy a estar colocando este ginger. Lo pueden conseguir en Amazon también, al igual que la bandeja. Estas hermosas espigas vienen de Hobby Lobby. Les doblé una parte y para no que sea difícil a la hora de sacarlas, les puse un poquito de cinta de enmascarar en los extremos o en los finales de la rama allí. Y voy a estar colocando varias de ellas hasta que este jarrón se vea más o menos lleno. Miren, así las voy colocando, voy regando las hojitas y ya con esta creo que es suficiente y así quedaría esta otra idea para su comedor. Esta va a ser la decoración que voy a estar dejando chicas en mi comedor. Y voy a estar usando este camino de mesa en color blanco. Está bien bonito, está peludito. Este lo pueden conseguir en Amazon. Les dejo los enlaces en la descripción donde dice compro la decoración de mi hogar y ahí pueden encontrar muchas cosas que uso aquí en mi hogar. Voy a estar colocando estos individuales que también fue una compra de Amazon. Son de muy, muy buena calidad. Recomendado. Después voy a estar colocando estos hermosos platos con flores negras. Simulan mucho como los platos de esa marca Michael Aram. Estos me los compró una amiga mía y me los envió. Tengo pues seis de ellos. También tengo los pequeños, pero en esta ocasión solo voy a estar colocando los platos de cena. En el centro de la mesa voy a estar colocando este hermoso jarrón blanco con detalles en oro. Y voy a estarle colocando estas flores que me encantan, chicas. Estas flores son como, simulan como flores naturales. Me gusta la caída que tiene. El color es precioso. Un fuchsia con el centro de color amarillo están bellísimas. Estas las encuentras en Hongwood. Así, quiero este arreglo, no con tantas flores. Y adicional voy a estar colocando estos candelabros aquí. Y le voy a estar colocando una vela blanca solo de decoración. No la voy a prender porque puedo armar un incendio aquí. Ya ustedes saben. ¿Qué les parece? Es así como voy a dejar mi comedor. ¡Suscríbete al canal! Y mi gente hermosa, con esta idea termino el video de hoy. Espero que más de alguna le haya gustado, la haya motivado a que decore su comedor. Muchísimas gracias por todo el cariño. Ya se me hizo costumbre empezar sin lente y terminar con lente. Pero es que de lejos no veo nada, mujeres. Ustedes saben cómo voy. Gracias por todo el amor. Nos vemos hasta en un siguiente video, si Dios así me lo permite. Hasta pronto. Adiós.